El primer ajuste que realizó el Ejecutivo al Presupuesto General de la República en este año fue de 1.300 millones de córdobas para cubrir la caída de los ingresos fiscales. Para el próximo mes anunció hacer una segunda modificación por el orden de 2.500 millones de córdobas. Para el economista Adolfo Acevedo, esta vez se afectaría en gran medida los programas de inversión pública, las transferencias a las municipalidades y el 6% para las universidades públicas y las partidas para los diferentes poderes del Estado. El año pasado la cooperación externa vinculada a proyectos se derrumbó, el desembolso se derrumbó en 36%. Este año vamos por el mismo camino y este año hubiera sido extremadamente necesario para contrarrestar el impacto recesivo de la crisis, expandir el gasto de inversión pública, pero estamos por el mismo camino del año pasado. La coordinadora civil espera que las partidas sensibles para el área de salud, educación y policía nacional no continúen recortándose, porque se diría de gran impacto a los sectores pobres del país. Como una contradicción, reducen del presupuesto general de la República y entonces los fondos que vienen de Venezuela, hacia dónde se van a dirigir o quién los va a administrar, será que va a pasar como se está haciendo ahorita con Alba Caruna, con Petro Caribe, que se hace uso discrecional de estos fondos. Este organismo de la sociedad civil espera que el gobierno llegue a un acuerdo con el Grupo de Apoyo Presupuestario para recuperar los más de 55 millones de dólares que se mantienen congelados a raíz de los problemas de gobernabilidad. Recuperar esta cooperación ayudaría a reducir el déficit fiscal que mantienen aprietos al gobierno. Néstor Telles en 11 Noticias.